Nos vamos al móvil, porque hay un problema, faltan medicamentos para cuadros respiratorios para la población pediátrica, así que Lorena Arroyo está con una autoridad médica para contarnos de este faltante. Lorena, adelante. Como vos comentabas, Gustavo, quizás el cambio de clima y distintas situaciones han hecho que, bueno, el retraimiento del coronavirus y que ya empezamos a hacer todos más actividades al aire libre, han hecho que aumenten los casos de gripes y ya se han denunciado algunos faltantes de medicamentos, sobre todo en la población infantil. Pero para eso estamos con Leonardo Jurado, quien es integrante del Colegio de Farmacéuticos de Rosario, para que nos cuente sobre cuáles son los medicamentos en los que están detectando faltantes. Buenos días, ¿cómo estás, Leonardo? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Con respecto a lo que vos decías, la semana pasada hemos tenido unas faltantes de antibióticos, corticoides. Se van recomponiendo de a poco, pero bueno, hay antibióticos puntuales que siguen faltando y bueno, nos comunicamos con los médicos para avisarles que hay algunas otras alternativas de otros antibióticos, obviamente que queda en ellos el cambio, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos que faltan? Y están faltando las citromicinas en forma puntual, que se están prescribiendo bastante ahora. Claritromicina, que es otro de los antibióticos que podemos sustituir. De todas las marcas el 80% está faltando, pero hay algunas que se consiguen. ¿Hay otro tipo de antigripales? Bueno, ¿corticoides hablabas? Los corticoides también, estuvieron faltando, se van recomponiendo algunas marcas, tenemos en stock las marcas que por ahí no son tan tradicionales, hay algunos genéricos que se consiguen también. Con respecto a lo que son los espectorantes también, pasa lo mismo, la marca más conocida es más difícil de conseguir, pero de a poquito vamos consiguiendo otras alternativas, otras marcas que van cubriendo esa faltante. Bueno, ¿cuál es el motivo de esto y cuál es la recomendación a quienes vienen y que tienen esta necesidad? Bueno, el motivo claramente es la demanda inesperada que hemos tenido, el avance, digamos, de influenza antes de tiempo, y hizo, digamos, que las consecuencias de influenza, que es la utilización de los antibióticos, si bien no es para la influenza en sí, que es un virus, pero genera como consecuencia la utilización de estos antibióticos y los corticoides, hace de que, bueno, no lo tengamos previsto. La industria y las droguerías están proveyendo de su stock, que tienen guardado, y bueno, vamos cubriendo todo eso. Así que estamos atentos nosotros a todas las alternativas que hay y le ofrecemos a todos los pacientes esto. A eso me refería, ¿hay maneras de reemplazar estos medicamentos? Hay maneras de reemplazar las distintas marcas y presentaciones. En la citromicina es un, bueno, es algo puntual, no hay presentaciones que se consigan, pero bueno, ahí los médicos y nosotros trabajamos en forma conjunta para que el paciente o los pacientitos tengan todas esas alternativas a su disposición. Bueno, empieza ahora la vacunación antigripal para los afiliados a IAPOS pronto. ¿Cómo viene eso? ¿Hay unidades? El tema de IAPOS es un tema, digamos, de logística un poco diferente a lo que estamos acostumbrados con las otras obras sociales, prepagas, PAMI. El afiliado a IAPOS tiene que concurrir a la farmacia a pedir un turno para que esa vacuna llegue a la farmacia y se pueda vacunar. En este momento estamos esperando que se habilite la página. Por lo que sabemos, entre hoy y mañana ya estaría habilitada. Así que, bueno, pregúntenle en la farmacia, manden un WhatsApp, llamen por teléfono. Si está habilitado, ya el farmacéutico le va a pedir la vacuna y en 24 horas ya lo tiene. Bueno, y respecto a los afiliados a PAMI, comenzó hace una semana la vacunación antigripal. ¿Cómo viene eso? Una alta demanda, como era de esperar. En realidad, las vacunas que llegaron son muy pocas, un 30% más o menos de las que se necesitan, 30, 40%. Estamos esperando una tercera tanda de vacunas que se envíen. Y bueno, como era de esperar, que te decía recién, se vacuna muchísimo a PAMI, la demanda es muy alta. Pero bueno, paciencia le pedimos y bueno, van a llegar. ¿Ya hay faltantes para afiliados de PAMI en algunas farmacias? En algunas farmacias hay faltantes, en algunas tienen poco. Así que, bueno, si tienen dudas qué farmacia tiene o no, pueden visitar Farmageo, que es la página que tiene el colegio, a donde en la opción campaña de vacunación antigripal van a ver qué farmacia tiene en stock. Eso es importante también, porque imagino que ante la necesidad de empezar a llamar a todas las farmacias y no sabe cuál tiene y cuál no. Eso es un servicio que le estamos brindando. Bueno, y me imagino que aumentaron muchísimo las consultas respecto a estos cuadros gripales. Sin dudas, sin dudas, las consultas son a diario, las personas vienen, generalmente hay unos casos de fiebre. Y la recomendación es siempre la misma, si tenés fiebre, quédate en tu casa, consulta a tu médico, llama al médico que pueda ir a tu casa y bueno, no automedicarse, que es fundamental eso en este momento. O sea, ¿consultas por coronavirus siguen ya menos por los tests? Menos, mucho menos, pero todavía ante la duda, como los síntomas son bastante similares, tenemos algunas dudas, vienen, te compran un test, nada que ver con la demanda que teníamos en enero, febrero, apenas salieron. Estamos hablando, o sea, mesetó en algunas unidades. Y todas las farmacias tenemos, las droguerías también tienen, así que en eso podemos curir bastante bien. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahí estábamos. Entonces, con la palabra de Leonardo Jurado, quien es integrante del Colegio de Farmacéuticos, contando especialmente sobre esta faltante, sobre todo en antibióticos, para cuadros respiratorios en personas de ninfantes, pero bueno, a nivel general, ¿no? Está bien elento el tema ante el avance de los cuadros gripales y de la influencia que ha estado, bueno, bastante grave, sobre todo hace unas semanas y que continúa. Sin dudas, Lorena, esto ratifica la pandemia que tenemos de gripe, que refleja lo que recién mencionaba el integrante del Colegio de Farmacéuticos, la escasez de medicamentos para cuadros respiratorios. Hay que estar atentos a lo que ocurra con esto y remarcar los cuidados en esta época del año. Así es. Seguimos entonces buscando más información y bueno, atentos para los que vienen a la farmacia.